Muy buenas! Buenos días! Feliz 2020! Feliz año nuevo, aquí estamos otra vez! Que se pensaban que nos habíamos quedado de vacaciones, pues no, 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 aquí estamos! Cada viernes con nuestros talleres de psicoanálisis gratuitos, en este caso un taller dirigido a empresas! A empresas, ¿no? Porque vamos a tratar un tema muy curioso y que os va a sorprender porque uno no llega a pensar estas cosas por sí mismo, ¿no? Sí. Pero vamos a tratar el tema de la tolerancia a que los demás se beneficien de nuestro trabajo. Fíjate qué tema tan esencial y tan sencillo y tan difícil de tolerar, ¿no? Que otros se beneficien. De pensar, ¿no? Porque realmente uno no cree, en primer lugar, que otros se vayan a beneficiar de mi trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, que uno tenga intolerancia a que eso pase. Ah, claro. ¿No? Digo, pero las dos cosas se producen. Cada vez que efectúo un trabajo, siempre va a haber alguien que se va a beneficiar. Igual que todos nosotros y todos ustedes se han beneficiado del trabajo de millones y millones de personas que han vivido en tiempo pasado y que hoy en día hacen que nuestra vida sea más fácil gracias a su trabajo. Exactamente. Y personas en todo el mundo que desconocemos, que no sabemos quiénes son. Que están trabajando para nosotros. Que están trabajando para nosotros. Que nos beneficiamos de su trabajo. Claro. Imagínense todas las investigaciones que se realizan a favor del tratamiento de determinadas enfermedades, de la prevención, pero no solamente de las enfermedades. Digo, toda la evolución tecnológica, científica, artística, ¿no? Que también es un trabajo, el arte, que nos beneficia, por supuesto, y nos enriquece el espíritu, ¿no? Claro. Entonces, hay millones y millones de personas a las cuales hoy en día yo tengo que agradecer. Bueno, y tú eres Magdalena Salamanca. Muy agradecida. Y Virginia Valdonino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Muy agradecida porque sabemos que gracias a nuestros maestros y gracias a muchas otras personas, nosotras podemos estar hoy aquí hablando con ustedes y transmitiéndole a ustedes este conocimiento que nosotras hemos adquirido, conocimiento psicoanalítico, para que también ustedes se puedan beneficiar y a la vez puedan difundir y contribuir con la sociedad y con el beneficio y el crecimiento de otras personas. Claro, digo, hay que aprender a agradecer porque si no, eso daña. No ser agradecido daña, ¿vale? Te vuelve realmente una persona que al final te termina aislando porque con tal de no agradecer yo me refugio en mi pensamiento creyendo que es el otro el que tiene que darme a mí y que es él el que tiene que estar agradecido a mí por mi existencia simplemente. Y es un gravísimo error porque si yo no soy capaz de agradecer al final me vuelvo egoísta. Bueno, pero además eso es de las cosas que más difícil resulta a las personas, ser agradecer. Exactamente. Porque hasta uno puede llegar a sentir hostilidad hacia aquella persona que le ayuda. Bueno, eso siempre pasa, ¿vale? Y eso es una recomendación que les vamos a hacer desde este preciso instante y es que no se puede ir ayudando a cualquiera. Digo, hay que ayudar a aquel que te lo pide porque si no es una agresión. Claro, la otra persona lo puede tomar por una agresión cuando no solicita ser ayudado. Exactamente. Digo, nosotros lo vemos mucho, ¿no? Digo, al principio cuando uno empieza a trabajar de psicoanalista, quiero que todo el mundo se psicoanalice para compartir ese beneficio que uno ha obtenido y tal. Y en el camino te vas dando cuenta de que hay gente que no quiere ser ayudado. Entonces con esas personas no hay que meterse. No, porque ya tienen organizada su vida, sí, ya tienen sus propias soluciones, han desarrollado sus soluciones para sus males, para sus conflictos, para sus dramas. Y eso es su solución. Han sido ellos los que la han creado. Entonces, ¿cómo va a venir ahora una persona exterior a transformar eso que ha sido su producción? Claro, porque además, fíjate qué curioso, Virginia y todos vosotros, que estamos hablando de la tolerancia a que los demás se benefician de mi trabajo. Pero también hay un beneficio secundario de la enfermedad. Es decir, que en el trabajo de la enfermedad también se produce un beneficio, ¿vale? Que evidentemente no es igual ni produce lo mismo que el beneficio del trabajo productivo, ¿vale? Pero, como hemos dicho muchas veces, tanto la enfermedad como, por ejemplo, crear un puente o construir una nave espacial que nos va a llevar a conocer el cosmos, son un trabajo. Exactamente. Hay un trabajo que se puede hacer hacia adentro, digamos, para producirse en unos síntomas, y hay otro trabajo que se puede hacer hacia afuera, teniendo en cuenta a los otros, el mundo, la realidad, haciendo algo en el mundo de lo que otros se vayan a beneficiar. Que no es lo mismo que ir ayudando por ahí a la gente, que son cosas distintas, porque a veces nos encontramos con personas que lo único que quieren es ayudar a los otros. Pero su concepción de ayudar también no es lo que el otro necesita. Claro, es lo que yo creo que necesita el otro. Claro, es lo que yo creo que necesita el otro. Y eso es un craso error. Claro. Porque lo que tú crees que necesita el otro no es lo que el otro necesita. Claro, porque como yo creo que a mí, por ejemplo, me ha hecho bien comer sano, voy queriendo hacer que todo el mundo coma sano. Exactamente. Y hay gente que, bueno, que no le puedes imponer, si uno no lo desea, no puede entrar en ningún campo, en ninguna teoría. Que le va a hacer daño, si uno lo desea, le va a hacer daño. Claro, en ninguna transformación. Exactamente. Si uno no lo desea, no puede ejercer ninguna transformación. Que el que se transforma es el otro. Nadie puede transformar a nadie. Exacto. Es uno mismo el que se transforma cuando lo quiere y hace el trabajo necesario para transformarse. Claro, solemos decir, ningún acto humano puede provocar otro acto humano. Exactamente. Es solamente, si yo soy una persona que soy saludable, que me gusta, no sé qué, a lo mejor en ese camino alguien desea mi deseo. Sí. Entonces, empieza a transformar su vida en saludable, por ejemplo. O si yo me psicoanalizo y muestro que el psicoanálisis me va bien, porque evidentemente cuando uno se empieza a psicoanalizar, consigue transformaciones buenas, bueno, o beneficiosas, el otro dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te veo de bien? Para que te vaya tan bien, claro, pero tiene que ser el otro, ¿no? Claro. Entonces, cuando decimos tolerancia a que otros se beneficien de mi trabajo, no es que tú vayas por ahí trabajando para otros, no. Es que tú haces tu trabajo bien y toleras que otros se van a beneficiar de que tú estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Que estás cumpliendo con tus objetivos, con tu formación, con los requisitos, con... Y esto es muy importante en las empresas, porque vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Y basada en la confianza, es decir, que confiamos en que el ingeniero hace bien su trabajo, ¿para qué? Para que el puente no se caiga. Claro. Confiamos en que el médico hace bien su trabajo, ¿para qué? Para que a los pacientes no se le mueran o se le empeoren, sin todo lo contrario. Confiamos en que el psicoanalista hace bien su trabajo, y así el maestro, el arquitecto, todos, ¿no? Entonces, eso es que nos vamos a... que cada uno se ocupe de su formación, de hacer bien su trabajo, eso permite que otros se beneficien de su trabajo. Claro, pero para llegar a esa construcción dentro de mi vida también tengo, en primer lugar, que trabajar mis celos, que trabajar mi envidia, que trabajar mi concepción sobre el amor, ¿vale? El narcisismo. Claro, el narcisismo. Y, bueno, también perder un poco ese asco que te dan las personas en ese encuentro que siempre provoca como un displacer. Sí. Más que, ¿no? Claro. Hay que hacer un trabajo personal para poder llegar a este grado de... De civilización, ¿no? De civilización, ¿no? Bueno, sí, de civilización, de amor, de... Claro, eso también es muy importante, el amor a los otros, el amor a la humanidad, el amor a... Claro, que no es... porque el narcisismo que hace te aísla, ¿no? Entonces, es solo tu beneficio... Yo, 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 yo. Y me dais... no, no hay, no hay otros. Sí. No hay otros. Mientras que cualquier persona en una función social o en la empresa, ¿no? Sí. Los de marketing tienen que pensar... La estrategia de ventas... Para vender el producto que está haciendo la empresa. Y que va a beneficiar a muchos trabajadores y a la empresa el vender ese producto. Claro. Los de operaciones también tienen que tener en cuenta a producción, la producción tiene que tener en cuenta al I+. Digo, que hay que tolerar que el resto de departamentos, el resto de empleados y los clientes se beneficien del trabajo del mundo. Bueno, pero también pueden surgir impedimentos, ¿no? Pueden surgir que de repente yo hay una persona dentro del departamento de ventas... Sí. Con la que he tenido varias fricciones. Entonces yo si establezco una estrategia importante de marketing que va a beneficiar al departamento de ventas y que a su vez va a hacer que esa persona se enriquezca porque trabaja por comisión, por ejemplo, y lloro... Entonces ya hay un impedimento psíquico que me lleva a detener mi labor, mi tarea o a realizarla de forma opuesta, ¿no? Digo, el otro día me contaban una situación donde un empleado había hecho un movimiento negativo frente a una cuenta de una red social y había provocado la ruptura, la destrucción de la mayor entrada de trabajo de esa empresa. Entonces, digo, que sin darnos cuenta hay tendencias psíquicas inconscientes que nos llevan a poder, pues, acercar, ¿vale? Claro, porque ese caso que comentabas es envidia, ¿no? Rompió. Rompió directamente. Porque la envidia, ¿qué hace? La envidia hace aquello de lo que yo no me puedo beneficiar, lo rompo para que el otro no se beneficie. Y luego uno dice, ¡ay, es que no me di cuenta! Es que no sabía que iba a pasar esto. Es que no me pude imaginar que... No. No. Si eres responsable de un área, tienes que saber exactamente... Claro, que son tendencias inconscientes, es lo que estamos diciendo. Que no te das cuenta, pero en uno hay una tendencia en contra de que el otro se beneficie de su trabajo. Es decir, que las tendencias infantiles o inconscientes en nosotros, precisamente, son esas que son más narcisistas, que te llevan a la envidia, a los celos... Ah, sí, se va a beneficiar él y va a quedar mejor con el jefe que yo, ¿no? Claro. Y son celos. Sí, o hay cierta hostilidad con el jefe, porque de vez en cuando me trata de forma un poco fría o déspota o trata mejor a un compañero y entonces yo entro en esa historia celosa y destruyo, rompo... Claro, o no le paso los datos que le tengo que pasar... Claro. O al revés. Interrumpo la tarea. Claro. Interrumpo la fluidez del trabajo. Me interpongo mi personalidad... Exacto, al trabajo. ...en el flujo del trabajo. Que eso es lo peor que puede pasar, porque la personalidad, ese exceso de personalidad, que también, en muchas ocasiones, dificulta el trabajo, ¿no? Es estar uno por encima de todo, por encima del trabajo, por encima del proyecto, por encima de la empresa, ¿no? Se pone uno en medio. Y eso suele pasar en el sujeto psíquico, porque lo psíquico tiene esa cuestión, que es que se interpone. Claro, también es un sabotaje contra uno mismo, ¿no? También, también. Digo que a veces esas tendencias hostiles no son contra el que está afuera, también es contra uno mismo. O sentimiento de culto... No, de repente me conseguí un puesto de trabajo donde gano más dinero que mi papá. Ah, claro. O gano más dinero que mi hermanita, o gano más dinero que... ¿no? Entonces, ahí, la culpa, ¿no? No elaborada, no trabajada, no psicoanalizada, me lleva a cometer, ¿qué? Castigo. Claro, ¿cómo voy a superar yo a mi familiar, a mi padre? ¿No? ¿Cómo voy a... No, no puedo. Claro, busca castigo. Está muy bien eso, dice. No elaborada, la culpa no psicoanalizada, porque cuando se psicoanaliza... Claro, los telos igual, la envidia... Se produce otra cosa, se produce otra cosa diferente, pero si no, si vamos a un estado salvaje en las empresas, como encontramos muchos casos hoy en día, salvaje en el sentido de que no están trabajadas todas estas cuestiones psíquicas, están a lo bruto, pues entonces pasan este tipo de cuestiones de conflicto que uno dice, ¿pero qué pasa aquí? No sabes lo que sucede, pero te das cuenta por los efectos que tiene en los resultados, en el clima laboral, en la salud de los trabajadores, ¿no? En todo aquello que hace que mi vida se pueda transformar, ¿no? Porque al final el trabajo es lo que va a transformar mi vida. Es que no hay otra cosa. Sin trabajo no se puede hacer nada. Por eso, por eso, no hay otra cosa. Es el medio que los seres humanos disponemos de él para transformar la realidad, la naturaleza, para transformarnos nosotros mismos. Claro, dice Bernardo, el trabajo es un don. Es un don. En una sociedad justa el trabajo es un don. Entonces, bueno, luego el matiz de lo de la sociedad justa sería para otro taller directamente, ¿no? Pero digo que el trabajo en sí mismo es un don. Humano propiamente. Claro. Entonces, digo, esa capacidad de poder transformar con mis propias manos la materia prima, la realidad, mi propia historia, ¿no? Es algo que solamente se consigue a través del trabajo. Y eso es lo que yo tengo que centrarme a la hora de trabajar. No es que otros se beneficien o no de mi trabajo. Evidentemente, si estoy en el trabajo, va a haber varias personas que se beneficien. Bueno, digo, todos estos agentes que trabajan por comisión, digo, se ve claramente, ¿vale? Yo me voy a beneficiar, pero quien más se va a beneficiar siempre es la empresa. Claro, pero es importante esto dice de yo me voy a beneficiar también. Que el principal beneficiario de tu trabajo eres tú, aunque después se beneficien más personas. Porque también pensar que eres tú solo el que consigue las cosas es un error. Es decir, para que tú consigas esa venta hay... Hay una historia, hay un trabajo, hay un equipo, hay una empresa que te está sosteniendo en esa función para que tú puedas medir el gol. Claro, hay un mercado, hay un sistema económico, hay millones de personas que están trabajando para que yo me beneficie. Exactamente. Es una cadena. Claro. No, no se puede romper la cadena. Si solamente la rompe la enfermedad. La locura, ¿no? La neurosis, la histeria, la psicosis, cualquier... La enfermedad orgánica que te saca del puesto. Exactamente, ¿no? Que también es una manera de romper con la cadena humana, ¿no? Enfermarse, ¿no? Con la humanidad de uno. Con esa aceptación de soy un humano entre otros humanos. Que no se puede nada solo. Esto es muy importante porque uno piensa en su narcisismo infantil que es él el que consigue las cosas. Pero para todo necesitas relaciones, necesitas hasta para levantarte por la mañana encender la luz y que en tu casa haya electricidad, haya agua, los que tenemos la fortuna de disponer de ello. Hay un montón de personas trabajando para que eso sea posible. Claro. Entonces, ese narcisismo infantil es precisamente el que uno en su constitución psíquica va superando. Porque el niño sí, al principio eran él y su mamá y ya está. Eso era el mundo. Pero para el adulto no. Para el adulto el mundo es mucho más complejo. Implica a otros hombres y mujeres. ¿Sabes qué? Estaba pensando. Cómo me gustaría que este taller lo vieran los dirigentes políticos. Esas empresas que manejan las sociedades y que... Digo, porque realmente sería tan maravilloso que podrían escuchar que su trabajo sirve para que otros se beneficien. Ah, claro. Sí. Y no sólo para que se... Y no sólo para perseguir a la gente, no sólo para subir impuestos, no sólo para... ¿no? Sino para que todo el mundo se beneficie, ¿no? Es un orden el que se tiene que establecer. Es decir, que... Bueno, cualquier dirigente de cualquier empresa. De cualquier empresa, de los partidos políticos, de cualquier... De los ministerios de salud, de educación. Que son funciones, ¿no? Son funciones las que cumplimos. Y en la medida en que cada uno cuide de esa función que realiza en la sociedad, va mejor la sociedad. Claro. Lo que pasa que son... El problema es cuando quiero imponer mi personalidad. Quiero imponer mi personalidad. Quiero hacerlo yo. El otro día una persona adulta me decía... ¿Qué exigentes somos con los niños en el colegio, con la adolescencia? Y qué pocos exigentes somos con los adultos, decía. Sí. ¿No? Sí, sí. Porque hay que labrar un futuro, señores. Hay que empezar a labrarlo desde chiquitito. Sí. Pero es que es cada día que hay que labrar el futuro. Claro, pero ese chiquitito que estuvo en nuestra piel hace muchos años, permanece en nosotros. Claro. Hay que seguir enriqueciéndole. Hay que seguir alimentándole de conocimiento, de todas esas cosas que te hacen ampliar tu capacidad torácica. Sí, y que además permiten domeñar también los impulsos de ese niño, porque ese chiquitín que hay en nosotros, ese niño, también, o sea, sí, tiene ese deseo, ese deseo de saber, de investigar, que hay que alimentarlo para seguir creciendo. Pero también tiene esos impulsos narcisistas, de querer las cosas inmediatamente, de hostilidad hacia el otro, al que se interpone en tu camino y que te lo quieres quitar del medio. Entonces también el trabajo y el trabajo psíquico, el psicoanálisis, ayuda a domeñar esos impulsos instintivos que no han desaparecido en nosotros, que son animales, son... Sí. Y que permanecen. Permanecen. Permanecen en todos. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Y se satisfacen en esas conductas agresivas en la empresa, en esas malas contestaciones, en ese deseo de venganza porque me sigo acordando de lo que me hizo antes de ayer mi compañero. Sí. Ahí se satisfacen esos impulsos instintivos. Estamos hablando de cosas del día a día, de cosas sencillas, ¿no? Claro, porque el amor del que nosotros hablamos para que todo esto se pueda sostener de alguna forma, no es el amor de la especie que te lleva a la procreación. Al coito. Claro, exactamente. Estamos hablando de un amor social que te lleva a la creación, a la producción, no solamente a la reproducción, ¿no? Entonces, poder llegar a construir esa capacidad de amar donde uno da sin saber a quién. Claro. ¿No? Sin saber a quién y sin dar. Además das algo que no te pertenece. Claro. Y ni siquiera es tuyo. Que tú también lo has recibido. Claro. Me acuerdo del cuentito del abuelito que estaba plantando cerezas, un abuelito de 80 años ya, y pasa un señor y dice, pero señor, ¿qué haces? Dice, plantando un cerezo. Dice, pero ¿por qué? ¿para qué? Dice, porque yo algún día comí cerezas. Claro. Ese amor del cual algo de mí va a trascender, aunque yo no esté. Ajá. ¿No? La escritura, ¿no? Es una de las formas más amorosas. Sí, porque deja un legado para la historia de la humanidad. Y además puede transformar la historia, la escritura. Produce una nueva historia. Claro. Y estaba pensando ahora de nuevo en los políticos, ¿no? Sí. ¿Qué diferente sería pensar? Mira, esto se trata de un proyecto para beneficiar, ¿no? A los seres humanos. A la sociedad española, en este caso. A la sociedad española, y da igual qué partido sea el que esté en el poder. Vamos a seguir todos ese proyecto para que se beneficie a la sociedad española. Claro. Eso sería amor. Claro, tendrían que ser más importantes. Ante los proyectos que las tendencias políticas. Claro, que los intereses de partidos determinados. Claro, de dónde son. Que los intereses económicos, porque realmente al final los partidos políticos se rigen por la economía. Claro. Bueno, es que no hay nada que no se rija por la economía. Por las dos economías. La economía política y la economía libidinal. La economía psíquica, claro. Claro. Está sobredeterminando siempre. Lo que pasa que, claro, en pocas manos... Si solamente ganan la económica... No, pero la económica, pero en pocas manos, que es lo que sucede actualmente en el capitalismo salvaje que tenemos, ¿no? Que son muy pocas manos, acumulan todo el capital. Sacan, o acumulan es, sacan de la circulación del capital justamente eso que es como la libido, que tiene que estar en movimiento, que ha detenido. Claro, exacto. Tiene que estar en movimiento para toda la distribución. La distribución, ¿no? Tiene que haber distribución, claro, exactamente. Es exactamente... Entonces, como si uno produce en su empresa, produce, 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 pero no mueve lo producido, se queda en stock. Entonces, ¿qué pasa? La empresa se enferma y además no permite que otros se beneficien de eso que produce. Claro, que por ejemplo, digo, una buena estructura empresarial es aquella que hace que todos los que participan dentro de la estructura se beneficien. El reparto de beneficios este que hay a final de año... También. Digo que es algo interesante poder incluir a todas las personas, aunque sea con un porcentaje mínimo, no importa, pero a todas las personas que forman parte de la estructura empresarial. No solamente a los directivos, que es lo que se hace ahora, ¿no? Vamos a repartir el edificio, venga. Los socios, ya está. Y no, para que esos socios puedan seguir construyendo su empresa necesitan, pues, a 40 personas que forman parte de la compañía. Sí, del deseo de esas personas. Es diferente, es diferente trabajar con 40 personas que están, digamos, bajo las órdenes o de una manera autoritaria. No, no, autoritaria. Dictatorial. A trabajar con 40 sujetos deseantes. Claro, todos. Que ponen su deseo en la producción, en la sublimación, en su capacidad... Ponen toda esa hostilidad, su agresividad en producir para que la sociedad se beneficie de ese trabajo y, obviamente, la empresa se beneficie de ese trabajo. Es que se multiplica exponencialmente la capacidad productiva de la organización. Es decir, las empresas que cuidan de la salud psíquica de sus trabajadores obtienen beneficios exponenciales. Porque consiguen sujetos deseantes, producen sujetos deseantes en las empresas, que es lo que viene a traer como novedad en psicoanálisis. No es que se ocupe solamente, como ahora hay una sentencia que dice, empresas felices, empresas que se están moviendo ahora. El psicoanálisis produce sujetos deseantes, sujetos del lenguaje, capaces de producir, capaces de tolerar las diferencias. Que, por otro lado, no hay nada más fuerte y con más energía que el deseo. No hay nada más fuerte. Tanto para bien como para mal, así que mejor trabajar para que sea para algo productivo. Está bien eso que dice, tanto para bien como para mal, porque si es para mal, puede destrozar la compañía, puede destrozar la empresa, así, de manera oculta, incluso, ¿no? Donde no se ve, está todo ahí inconsciente, pero son acciones así, sin darme cuenta. Dice esta cagada sin darme cuenta. Sí, es que no me di cuenta. Sin saber, ¿no? Pero si no me di cuenta, yo digo, es tan, tan, tan inconsciente. Es como la negación, ¿no? Claro. Me di cuenta, pero no lo pude... No lo puedo tolerar. No lo puedo tolerar. Me di cuenta, ya tenía planeado que esto iba a pasar, pero no lo puedo tolerar. No lo puedo tolerar tener un ser tan... Claro, es que es así. Tan hostil. Es así, es así, ¿no? Y además todas las acciones que se hacen en la empresa tienen sus consecuencias, ¿no? Ustedes piensan que no, pero una inversión en psicoanálisis, en cuidado, en trabajo de lo psíquico, en trabajar de lo psíquico... Claro, la salud mental de la empresa. Estamos trabajando en la salud mental de la empresa. Claro, no de los trabajadores, sino de la empresa. Claro. Porque la principal beneficiaria es la empresa, ¿no? Exactamente. También en ese sentido, la empresa tiene que tolerar que los trabajadores se beneficien de esa acción. Porque va... Ah, eso es otra. Claro. Claro, porque eso es un trabajo que se llevan luego. Exacto. Va a beneficiar a la empresa principalmente, pero también se van a beneficiar todos los trabajadores, ¿no? Entonces hay empresas que dicen, sí, yo voy a hacer inversión para cuidar. Sí, sí. Bueno, pero tienes que tolerar eso, que también ellos se van a beneficiar de esa inversión, ¿no? De esa acción. Claro, de esas transformaciones que permiten que la rentabilidad de la empresa mejore, pero también va a permitir que la rentabilidad personal de esa persona mejore. Sí, y su vida personal, su vida privada, se va a beneficiar en otros ámbitos también de eso. Claro, claro, exactamente. Entonces, para esto, si no tenemos, si con analizar la envidia, la ansiedad, los celos, la culpa, todas estas cuestiones pueden interferir directamente en que todo fluya, ¿vale? Déjate llevar. Pero en esa dinámica es que nada de su personalidad interrumpe su vida, sus acciones. Claro, entonces así, ¿qué sucede? Que ganas tiempo, porque todo el tiempo que se pierde en interrumpirte, en hacer y deshacer, en plantearte las cosas mil veces, los propósitos y los contrapropósitos... La censura ya actúa en nosotros inconscientemente. Encima le metemos censura consciente. No, hombre, no. Censura consciente, culpa, represión... O sea... Todo eso ya te quita... Dice luego, ¿dónde sacas el tiempo para hacer tantas cosas? De mis psicoanálisis... Y luego, claro, y luego deformo la realidad, ¿no? Porque para saltarme la censura, también consciente, tengo que deformar la realidad. Y empiezo a decir, no, es que esa jefe que me trata siempre mal... Desplazo, digo... Hacer el proyecto... Claro. Condenso. No, es que yo no sirvo para trabajar, cosas así, ¿no? Lo pongo fuera creyendo que esta sociedad no es justa. No es justa. Que ya lo sabemos que no es justa. Pero no es justa para nadie. Pero no es justa para nadie, no solo para mí. Claro. ¿No? Es que no. Todo en relación a mi narcisismo. Narcisismo y carácter de excepción, ¿no? Claro. Todos tienen que trabajar para mí. Sí. Sin poner yo nada. El mundo me tiene que dar. Y eso es otro dar a mí muy importante. Primero uno tiene que poner en el mundo algo, dar algo. Claro. Si no, ¿qué te va a dar el mundo? Te va devolviendo. Ya te dio. ¿Vale? Ya te he dado un montón de cosas. Tú llegas al mundo hecho. Sí, está bien. O superar esos celos, ¿no? De que llegas a un mundo ya construido, del cual te vas a beneficiar. Bueno. Bueno, que cuando naciste ya había hospitales. Había médicos que atendieron a tu mamá en el parto. Que había colegios, fuiste al colegio. Que había maestros. Que había tejedores para que la mantita que te ponían en el hospital te permitiera estar calentito. Universidad. Es que imagínate toda la cantidad de personas que participan. Todo ya estaba hecho, claro. Superar eso. Y luego lo peor. Que cuando tú te vayas va a seguir el mundo todo sin ti. Eso ya sí que es insoportable, ¿no? La envidia esa que le pasa. Claro, y con los hijos imagínense también, ¿no? También. Cómo pasa eso. Muchas veces se ve en el trabajo, ¿no? Cómo hay trabajadores que no rinden lo suficiente porque no quieren que la familia se beneficie de su trabajo. No, ya viven suficientemente bien. También, también. Ya tienen más de lo que yo tuve cuando tenía su edad. Entonces, no trabajo más para no dar más. Claro, pudiendo hacerlo. Que me quedé pensando ahora en esto. Que Donald Trump, ahora con estas cosas que está haciendo, ¿no? Será una cosa de envidia, ¿no? De romper el mundo antes como está cayendo económicamente, pues que así rompo el mundo. Yo creo que es un perverso directo. Puede ser también, ¿no? Claro. Él sabe lo que está haciendo. ¿No? Qué barbaridad. Sabe lo que está haciendo. Conoce la ley y la transgrede todo el tiempo. Bueno, ahí se ve... La ley humana. No estoy hablando de ninguna legislación. No, no. La ley humana de que no puedes hacer lo que te dé la gana en cualquier... Bueno, está prohibido el incesto. El asesinato. El asesinato y el canibalismo. Y esas tres cosas, de alguna forma, las está haciendo. Total. No, porque no hace falta apoyarte a tu mamá o a tu hermana para cometer incesto, ¿no? Transgredir. Todas las leyes que existen. Claro. Muchos límites humanos donde ya tú, por ser tal, no puedes entrar aquí, ¿no? Por ejemplo, eso es incestuoso. Total. Si rompe con todos los pactos que él mismo ha firmado. Claro. No acepta las diferencias, también es otro motivo que siempre traemos porque es que es la base de toda la estructura. Total. Total. Un narcisismo es acervado, un asco a todo el mundo que no es él, ¿no? Bueno, pero eso, en mini, está en todas las personas. Muchas personas da ese pequeño Donald Trump que no tolera al otro por ser diferente, por ser un hombre, por ser una mujer, por ser rubio, por ser moreno, porque piensa diferente que yo, porque habla diferente que yo, ¿no? Y entonces hay eso que Menasa decía en aquel congreso, ¿no? Esa reacción antígeno-anticuerpo entre las personas. Nos comportamos con los otros como si fuesen virus o agentes externos. Que vienen a atacarnos. Que vienen a atacarnos. Entonces uno se defiende. Entonces esto se ve constantemente en cómo está la gente. Yo no dejo de escuchar cómo está alterada la gente, ¿no? ¿No? Es que cometes cualquier pequeño desvío y el otro está ahí para... ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿No? Claro, también es un poco el reflejo de lo que pasa, ¿no? Socialmente. Porque como el sujeto es psíquico y social al mismo tiempo, entonces si no tienes un claro sostén en tu vida, ¿no? Con un pensamiento fuerte, al que agarrarte, al que sostenerte, con un trabajo psíquico fuerte, es muy fácil llevarte por, digamos, por las corrientes dominantes, que como vemos no son muy... Que llevan a la guerra, que llevan a la destrucción, que llevan a la miseria, que... ¿no? Claro, es como la lectura ingenua, ¿no? Te dejas llevar por esa lectura que todo el mundo... No, es mejor... Lo más sensato en este momento es que te cases, tengas hijos, tengas un trabajo que no te permita del todo ser feliz, ¿no? Sí, así pagas con tu cuota de culpa inconsciente. Claro, exactamente. ¿No? Todo eso es lo que la sociedad va marcando, ese camino por donde te va llevando, ¿no? Porque uno puede trabajar, tener hijos, ser feliz, ¿no? Ser culto, que es muy importante, porque el tema de la cultura es muy importante y es que está muy descuidada en nuestras sociedades actualmente, la cultura, ¿no? Es la que te saca de esos impulsos e distintos pulsiones que decimos en psicoanálisis, agresivos, hostiles y sexuales... Inapropiados. Inapropiados, ¿no? La cultura es la que va frenando, ¿no? La que va poniendo límites a esas tendencias, entonces es uno de los frentes más importantes... En los que habría que actuar, ¿no? Sí. También a las empresas, ¿no? En la cultura, trabajar en el tema de la cultura empresarial, alimentar culturalmente a los trabajadores de la empresa... Claro, no solamente mandarles a trabajar, 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 sino también meter inyecciones de formación, de conversaciones, de conferencias... De eventos, de autoculturales... Claro, de, yo qué sé, enriquecer esa área que te civiliza. El alma empresarial, la cultura es el alma empresarial. Claro, exacto. ¿No? Es el alma humana, si la poesía es la verdadera historia de los pueblos, es el alma de los pueblos. Claro. ¿Dónde se va a buscar el alma de los pueblos? En la cultura. Incentivar, ¿no? Te imaginas las empresas que dieran dentro del horario de trabajo una hora al día de leer, eso estaba pensando, ¿no? De leer o de poder... una hora al día, ¿no? Dentro de su jornada, yo qué sé, sería otro... Sería otro nivel. Otra historia, es que... Otro nivel. Se adquiriría otro nivel. Sí. Ya no sería tan importante todo lo que esta sociedad global nos ha impuesto, sino sería más importante también una cuestión más... Humana. Simbólica también, ¿no? No, humana, ley, humana, porque lo simbólico también tiene que ver con eso, ¿no? El padre, lo que decimos siempre, el padre trae la ley y el padre trae lo simbólico, no vivir tanto en lo que te cuenta la televisión o en lo que te llega a través de los sentidos, en la percepción inmediata, sino alejarte, poder alejarte de esa percepción, que eso también hace la ciencia, ¿no? Te aleja de la inmediatez de los sentidos y te lleva al mundo simbólico, que eso es un enriquecimiento personal y un enriquecimiento para la empresa, obviamente, ¿no? Claro, entonces, quien más acepta, ¿no? Todas estas cuestiones que estamos diciendo, ¿no? Más permite y más tolera que se beneficien los otros de su trabajo, ¿no? Y yo diría también que quien más tolera y que se beneficien los otros de su trabajo es el que más se beneficia. También, es una cadena, por supuesto. Es una cadena, ¿no? Es una cadena. Digo, porque también se ve muchas veces, ¿no? La diferencia entre diferentes trabajadores de la empresa. Dicen, pero si es la misma empresa, tienen los mismos medios, tienen los mismos objetivos, tienen no sé qué, y uno produce mil y el otro produce cien mil. ¿No? Entonces, digo, tiene que ver con estas cuestiones psíquicas. Inconscientes, además. No tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Nada. ¿Vale? No es que uno es más tonto, más listo, no es más... Tiene más posibilidades, no. O uno tiene envidia, otro tiene celos, otro tiene elaborada la culpa. Todas. Eso es. Estas son las cuestiones importantes y la novedad que nosotros les acercamos para que tengan en cuenta a la hora de, si son empresarios, evidentemente, de trabajar en sus empresas. Y si son trabajadores, digo, saber que los límites me los pongo yo. Exactamente. Que los obstáculos se los pone uno, que es su propia envidia, su propio celos, su propio narcisismo. Que a nadie le gusta reconocer estas cosas en uno. Por eso es tan reprimida, por eso son inconscientes, porque son cosas que uno ve fácilmente en los demás y difícilmente las ve en uno, porque están en el ángulo muerto de nuestra visibilidad. No lo vemos. Pero el psicoanálisis te va a hacer de ese espejo que te va a permitir ver ese ángulo en ti y trabajarlo. Claro. Y eso tiene efectos beneficiosos directos sobre ti y sobre otras personas que te van a beneficiar que tú crezcas, que tú produzcas más. Qué rico, ¿no? Veo, psicoanálisis siempre alimenta, ¿no? Alimenta todas esas sed, toda la sed y el hambre que tenemos de transformarnos y de progresar y de crecer, ¿no? Y sin calmarla de todo. Claro. Porque la sed es la que te... Claro. No, el deseo no se colma nunca. El deseo está siempre vivo y te hace crecer cada vez más, porque consigues eso que deseas más y ahora... Bueno, pero ese aprendizaje también es el que te permite seguir creciendo, ¿no? Exacto. Si uno cree que ya llegó... Que ya llegó. Se muere. Porque como ya llegó, ya se aburre, ya... Ya soy médico. Ay, qué rutina. Y es que llevo 30 años trabajando y... No... ¿Cómo 30 años trabajando? Tienes que estar... Cada día eres uno y además cada día tienes que estar en formación, tienes que estar aprendiendo las nuevas cosas que... Las nuevas tendencias, la... Bueno, la medicina, ¿no? Sí. Por ejemplo. Que no lo sabes todo. Claro. Ni siquiera de ti mismo. Claro. Exactamente. La medicina, el psicoanálisis, pues nosotros en los seminarios que hacemos recomendamos la formación continuada, ¿no? Porque es algo que nos damos cuenta que en el avance de la lectura de la obra de Freud, por ejemplo, también se van transformando cosas a nivel psíquico que nos permiten llegar a otros lugares de la lectura, ¿no? Quiere decir que la quinta vez que lees el texto, encuentras cosas diferentes a la primera vez. Eso es. Porque ya eres otro. Ya eres otro. Porque hay transformaciones. Digo, uno no es el de ayer. El que lee una página hoy y mañana lee la misma página es otra página. Claro. Y uno es otro el que lee. Y además, en disciplinas que han llevado tantos años, ¿no? Producirlas, incluso siglos. Como uno en tres, cuatro años piensa que ya tienen el dominio de un área o de una disciplina, ¿no? Sí, sí. Aparte que nunca se tiene el dominio. Más bien somos dominados. Somos dominados. Somos dominados por esas áreas que evidentemente hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar para que... Categoría central, la categoría de trabajo para cualquier ser humano. Súper importante. Para nosotros, ¿no? Desde el psicoanálisis recomendamos que esta sea la categoría central, ¿no? El concepto de trabajo, ¿no? Porque es lo que te permite cualquier transformación. Que si te quedas de brazos caídos, también... Se te terminan cayendo. Se te caen de verdad, ¿no? Porque el trabajo ese que no pones en la realidad te va a acabar... Claro. Va a acabar con tus brazos, ¿no? Si ya no son útiles para ti, ¿para qué van a funcionar los brazos? Sí. Sí. Bueno, tenéis preguntas. A ver, por aquí, María González, llego tarde, lo siento, no veré completo después. Vale, María, muy bien. Buenos días. Son las ventajas de las nuevas tecnologías que ahí quedan. Gracias a un montón de personas que hacen posible que las nuevas tecnologías estén funcionando. Claro, es decir, que este vídeo queda grabado para todos ustedes que lo quieran volver a ver, que quieran compartir con su empresa, con su jefe. Ah, es cierto. Mira, ves. No hemos compartido. Tolerancia que otros. Ah, que otros se beneficien. Es que desde luego... Claro, además, si compartimos... En acto. Nosotros lo hacemos en acto. Si compartimos todos, somos más y podemos ser mejores, porque no es una cosa de que vamos a ser mejores nosotros. Cuanto más seamos, pensando de esta manera, trabajando de esta manera, vamos a ser mejor todos. Pero la pregunta es, ¿usted quiere ser mejor? Cada uno que se la responda, si puede ser en un diván mejor. Claro. Porque uno solo así, al aire, se puede contestar cualquier cosa. Y uno dice, sí, 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 yo quiero ser mejor, yo quiero ser mejor. Y se va justamente a cometer... Un crimen. Yo quiero ser mejor asesino. Con uno mismo, ¿no? Que no hace falta matar a nadie para cometer un crimen. Claro. No permitirme desarrollar todas mis capacidades o beneficiarme de todos mis conocimientos es un crimen. Sí, y poner la zancadilla al otro cuando pasa a tu lado, también es un crimen. Un pequeño crimen. Es un asesinato total. Claro. Hay una hostilidad psíquica. Un asesinato psíquico, ¿no? Claro. Que aunque acabes con el otro, con tu inconsciente no puedes acabar. Es decir, que va a seguir... Sí, o peor, mantengo vivo a mi lado a alguien que no me beneficia. También. También es un asesinato, ¿no? Un suicidio. Claro. Un asesinato tímido. Un asesinato tímido. Un asesinato de ese otro que está en ti, ¿no? Claro. Ven que el mundo psíquico es un mundo complejo, que tiene su complejidad. Es un universo, señores. Tiene satélites, planetas, lunas. Por eso que uno no debe dejar guiarse por las apariencias de las cosas. Claro. Y por lo que le parece a uno, porque sobredeterminando eso hay toda una complejidad, un sistema articulado. Claro. Decimos que, dice Menaza, que hacer lo que a uno le da la gana es el mismo mecanismo que te lleva a la enfermedad. Que utiliza la enfermedad para instalarse con la enfermedad. Que no. Que además es falso. Que cuando uno dice, estoy haciendo lo que me da la gana, no es verdadero. Están guiados por sus deseos inconscientes, que son la mamá o el papá eso que internalizó. Que puede ser una madre mala, una madre buena y no tiene nada que ver con tu señora madre que está en tu casa. Claro, porque si te guías por los impulsos más íntimos o más infantiles, ¿no? Hacer lo que te haga la gana, te lleva a cometer esas tres cosas que están prohibidas, ¿no? El canibalismo, el incesto y el asesinato. No se puede hacer lo que a uno, hay que hacer lo que a uno le conviene. Sí, y siempre lo que le conviene a uno es, bueno, pues estar bien agarrado en sus relaciones, en sus pensamientos, en la realidad. No es lo que conviene a nuestros gustos. Claro. Lo que conviene a nuestra salud mental. Somos sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo. Lo somos, entonces, hasta que uno no está bien posicionado en lo social, tampoco es psíquico del todo, tampoco se sabe muy bien lo que es. Hasta que no se demuestre lo contrario, todos somos posibles sujetos en transformación. Claro. Exactamente. Si queremos, ¿no? Como decías antes, si uno no quiere, no hay nada que hacer. Claro. Es uno el que tiene que decidir y hacer, ¿no? Y ustedes no dejan que nosotras nos beneficiemos porque no nos hacen preguntas. A ver, vamos. Que sus compañeros se beneficien. De toleren. De toleren que haya alguien que se beneficie de su pregunta para que nosotros podamos seguir conversando con ustedes un ratito más. Bueno, aquí tenemos a Cipri, que saludó. Buenos días. Paqui Robles, buenos días. Mariana, buenos días. Ana María Barleta, buenos días. Emanuel Rodríguez, así que debe haber. Y los que nos ven y no se manifiestan. También. Debe haber un montón de preguntas que ustedes tengan y no se preocupen porque hay muchas personas que están pensando lo mismo que ustedes. Además, es una pregunta grupal. Si se les está ocurriendo, usted la puede pronunciar, pero es una pregunta que estamos haciendo entre todos. ¿No? Exactamente. Bueno. Bueno, por ahí se nos está olvidando algún factor o elemento. Seguro. Eso siempre va a pasar. No tengo ninguna duda. La perfección o la completud no existe. No tengo ninguna duda. No, es un tema que se puede seguir trabajando muchísimo. Digo, hemos dado pinceladas. Es una primera aproximación. Claro, exactamente. Claro. Es una primera aproximación. Bueno, ¿lo dices está bien por hoy o qué? Sí. Está bien. No, simplemente se me está ocurriendo que... Que claro, que desde niños, ¿no? Por ejemplo, veía hace poco un documental en chino, ¿no? Cómo los niños en China ya estaban en ese pensamiento. Desde niños educados en... Se beneficiarán las generaciones futuras de lo que yo haga hoy, ¿no? Ya tienen ese discurso los niños. Claro, es pensar a largo plazo, en el sentido de a siglos vista. Porque también la vida del hombre es tan corta comparada con la vida de la humanidad. Bueno, también sobre... ¿qué dicen? Carmen Rowlett dice... ¿Y por qué los animales que no están en lo simbólico respetan a sus hijos? Bueno, porque no hablan. Tienen menos complicaciones. Porque el ser humano, el verdadero trauma y la verdadera complicación es que habla. Que es psíquico. Los animales cuidan a sus hijos tres días, cuatro días, cinco días y después... Le mandan al mundo. Además no sabemos si es respeto lo que tienen por los hijos. No, es una cosa de la especie. Claro, es un instinto de supervivencia. Lo que pasa es que el ser humano es el animal, porque no olvidemos que también es un animal que nace más prematuro. Que necesita de cuidados durante más tiempo. Hasta 18 años, casi. Bueno, mira lo que dice Carmen. El incesto, el canibalismo y el asesinato no están en los animales, están en todos. Se comen unos a otros, se matan unos a otros para sobrevivir, pero no es incesto, no es canibalismo y no es asesinato. Es supervivencia. Claro, en ese caso no, porque no tienen ley contra el incesto, digamos. Claro, no hay un lenguaje... Es simbólico. No, no hay lenguaje que les permita saber que todo eso que están cometiendo es incesto, canibalismo o asesinato. Claro. Que el hombre, que es un animal y además de los más depravados, a igual también es capaz de las más grandes proezas y de los más altos niveles de humanidad, ¿no? Pero ese animal, esas consecuciones de la civilización y del hombre fueron gracias a la ley. A poner un límite a esas tendencias instintivas animales en el hombre. La ley de castración. Claro, claro. Que es lo que nos humaniza, ¿no? La ley del incesto, no. Con tu madre, no. Con tu padre, no. Tienes que salir al mundo en busca de otras personas. No, tus instintos hostiles, calmaditos. No puedes. Pero eso es lo que nos hizo evolucionar como civilización, ¿no? Constituir el grado de civilización en el que estamos, que por otra parte... Bueno, sí. Del que tú hablas puede ser. Es otro deseo. Del que nosotros hablamos es distinto. Me parece que estás entendiendo otra cosa, Carmen. Sí. Porque el deseo es lo más propiamente humano. Claro, tú piensas el deseo como te lo vende el capitalismo. Claro. Nosotros lo pensamos como motor de la vida. No es el deseo... Yo digo... Yo deseo, ¿no? Del deseo que nosotros hablamos no se sabe nada hasta que no se produce. Claro. No es el deseo de la publicidad, de que te compres un perfume. No. No es el deseo de que tomes Coca-Cola. No. 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 Es otro deseo. Es un deseo sexual, infantil, reprimido, ¿no? Y tiene... Estamos hablando dentro de un campo concreto, que es el psicoanálisis. Paqui dice... Sería pensarse como parte de la cadena. Somos eslabones de la cadena. Ninguno imprescindible. Pero al mismo tiempo importante. Porque aportas a la cadena de la sociedad, a la evolución y a la civilización. Claro. Cada uno... En la medida de sus posibilidades. Y en la medida en que su inconsciente se lo permita. ¿No? Hay personas que no se le permite su inconsciente. Incluso lo niegan, ¿no? No. Eso no. Eso es un rollo. Como quieras. Claro. Y no hablamos de una producción en serie. Y no hablamos de una producción capitalista. Hablamos de una producción humana. Estaba pensando en lo que... Sí, pero dentro del capitalismo. Porque vivimos en un sistema capitalista. Ya. ¿Cómo quieres que sea? Ya ella persiguió. No. Pero también en el sentido de que... El psicoanálisis justo. Mira, el síntoma es una producción. Capitalista. Más capitalista que... Claro. Por eso digo que... Suicidio es una producción del sistema capitalista sanarbanje. No hablamos de una producción, ¿no? Material. Es una producción psíquica. Psíquica y social. Porque... Sí, bueno. Dentro de lo social. Porque no hay sujeto aislado. Porque llega a decir más... Sujeto psíquico es sujeto social. Llega a decir más, por ejemplo, el suicidio es una reivindicación del suicida contra el sistema. Pero además es burgués porque la melancolía te paraliza en vez de ponerte en acción a transformar el sistema. ¿Entiendes, Carmen? Que el deseo es lo que te mantiene en vida. Ahora, ¿qué hagas tú con tu deseo? Pues te puedes quedar paralizada o puedes hacer algo para transformarte tú y tus relaciones más cercanas. Que seguramente alguna transformación requieren, ¿no? Digo, que el deseo es lo que tú hagas con tu vida también. Que tú produzcas en tu vida. Y no olvidemos que también el psicoanálisis es una de las disciplinas que nace también en el capitalismo para explicar el funcionamiento del aparato psíquico en sujetos que tenemos nuestras contradicciones. Igual que el marxismo nace para explicar cómo funciona el sistema en el que vivimos. No sé si está en el capitalista. Para explicar lo que nos pasa. Para darnos claves para entender las cosas que nos pasan. No inventa nada nuevo. Explica cómo funciona el aparato psíquico. Vale. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Cuál es el tema de la semana que viene? El tema de la semana que viene es un taller sobre, para la gestión de la ansiedad y el estrés. Estoy buscando a ver si lo encuentro. Gracias a ti, Carmen, por la tuya. A ver, ¿cómo es? No, no lo tengo aquí. Es gestión de la ansiedad y el estrés y es la neurosis de angustia como nódulo de la histeria de angustia. Vale. Es decir, vamos a trabajar bien el tema de la angustia y vamos a comparar o vamos a ver cómo se relaciona una neurosis de transferencia, que es la histeria, y una neurosis actual, que es la neurosis de angustia. Bueno, muy interesante. Ya vais a ver cómo vamos a desarrollar ahí todas las cosas. Os esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Que tengáis una linda semana. Un beso a todos. Chao, chao. Chao.